¿Qué es la primera ocasión en la que se nos concede a Puerto del Carmen a la zona turística del municipio de Tías la bandera de ecoplayas? Y para nosotros es un galardón muy importante porque eso viene a decir que en todo este tiempo el ayuntamiento ha cuidado muy mucho las playas, eso no se concede gratuitamente. Si se concede o se ha concedido la bandera es porque hemos cumplido con aquellos criterios, con aquellos objetivos que deben cumplir aquellos municipios a los que se les concede este tipo de bandera. Y por lo tanto, Puerto del Carmen, que es la principal zona turística de Lanzarote, las playas, el clima, pero en este caso las playas, que es uno seguramente de los atractivos que conlleva que muchos turistas durante el año visiten Puerto del Carmen y puedan disfrutar de nuestras playas, pues para nosotros, reitero, es muy importante y además quiero felicitar a las personas que hicieron el trabajo, a los técnicos del ayuntamiento y también a la propia concejal para que finalmente hayamos obtenido este premio. Esta semana del medio ambiente ha orientado siempre a lo que es la formación, la concienciación y la educación de nuestros pequeños para que sean ellos los que de alguna manera tengan esa continuidad en lo que es el cuidado del medio ambiente. La semana pues arranca mañana, mañana viernes 2 de junio, con lo que es la limpieza del litoral a cargo del proyecto, del programa Somos Biofera y bueno, en esta ocasión tenemos la suerte de poder actuar sobre esas pequeñas calas que tiene lo que es el litoral del municipio de Tías, lo que es Puerto del Carmen, esas pequeñas calas que de alguna manera pues no llegan a lo que es la maquinaria pesada de limpieza del ayuntamiento de Tías, pues va a estar a cargo del proyecto Somos Biofera, quienes se encargarán de ayudarnos con esa mejora de lo que son nuestras playas en cuestión de limpieza. El día 5 de junio, el próximo lunes, se hará la inauguración del juguete del viento de César Manrique, después de mucho trabajo también por parte de este ayuntamiento, hemos conseguido con la colaboración de la Fundación César Manrique del Cabildo de Lanzarote, pues que el juguete del viento llegue al municipio de Tías, es la primera obra de nuestro gran artista internacional que llega al municipio de Tías y hemos considerado pues importante vincular este juguete del viento, la inauguración de esta gran escultura con un día tan importante como es el Día del Medio Ambiente por su trabajo y por su esfuerzo siempre en inculcarnos a todos los lanzaroteños, a todos los conejeros, pues el cuidar nuestro entorno y nuestra isla. El día 8 de junio contaremos con la izada de la bandera Ecoplayas en Playa Grande, una bandera que representa pues todo el trabajo que se realiza por parte del ayuntamiento en cuestión de calidad, de servicios, del cuidado de la playa en general y la semana se completará del 5 al 9 con estas charlas y estos talleres orientados, como bien había dicho, bien había dicho a lo que es los pequeños de la casa, pues a estos niños, a estos menores que participarán en unas charlas formativas e informativas y unos talleres que estoy convencida pues serán pues una gran semilla para lo que es la buena actuación de estos niños el día de mañana en el cuidado de nuestro entorno. Decir, aprovecho para agradecer tanto a Lola como al ciclo formativo Iason Sama y obviamente a la Reserva de la Biosfera por la colaboración y todo el esfuerzo que han hecho en que sea una semana pues la verdad que es bastante interesante y sobre todo positiva para nuestro entorno. Hay que destacar el municipio de Tía es pionero en lo que es la bandera de Playa Azul y todo lo que conlleva el esfuerzo de llevar ese programa y que para nosotros lo mejor que lo vemos año tras año no lo ponemos en esfuerzo, pero que sí que el turista que nos visita yo creo que es algo de destacar. También contar con, agradecer a Lies Sonsama específicamente al ciclo superior de educación y control ambiental quien van a desarrollar los talleres y obviamente a Reserva de la Biosfera Lanzarote la cual a través de Gustavo y Yaisa pues también hemos diseñado conjuntamente los talleres a llevar a cabo. Bueno, nosotros venimos de Lies Sonsama, somos el ciclo formativo de grado superior de educación y control ambiental con motivo de la semana del medio ambiente Lola nos invitó a ser partícipes de las actividades y demás y bueno, los alumnos de primero van a realizar un taller de reciclaje van a ser ellos los que lleven al completo la actividad autorizados por los compañeros de Reserva de la Biosfera y Lola y yo como docente y bueno, también va a haber alguna participación por parte de la alumnada de segundo que son poquitos ya porque ya en breve titulan. Gracias. 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 Gracias.